Volviéndote miembro, no tan solo me ayudarás a mí, sino que también tendrás beneficios. Por ejemplo, los miembros de Doros tendrán el derecho a elegir qué video voy a ver. Así que anímate y si quieres, y puedes, obviamente, si tienes las condiciones, vuélvete miembro del canal y ayuda a esta comunidad. Video sacado de un stream de El José Luis Osorio. Directos casi todos los días. ¡Gente bonita! Vamos a ver un YouTube hispano de Space Jam. Space Jam es una de mis películas favoritas de mi infancia. Porque me entretenía mucho y me gustaba el hecho de combinar animación con personas reales. Era una muy buena técnica. Y para mí esta es una gran película, a mí me gusta. El video se llama Space Jamón. Space Jamón, el pop del siglo. Tiene muy buen nombre, así que vamos a ver qué onda. ¡Opa! ¡Ay, espere, espere, espere! ¿Qué esto está? ¿Qué esto está ahí en...? Baja calidad. ¡Ojo! Vídeo de todo un pop, vayan a seguirlo. Baito y Alco son... ¿Qué haces afuera? Son más de las doce. No podía dejarme la papa. Ya voy a acostarte. Déjame otro tiro. Ya voy a acostarte. Déjame... Ya voy a acostarte. Hazlo otra vez. ¿Sí es? ¿Sí es? ¿Qué has mejorado, hijo? Adelante, tira hasta que no falles. ¿Crees que me den un... ¡Pone el orto! ¿Crees que me den una beca? No. Y cuando haya logrado todo eso... Ajá. Voy a meterme al béisbol igual que tú. ¿Béisbol? Mejor mamaneca las bolas. Supongo que querrás volar, ¿eh? Se viene. Le voy a acostarte. Space Jam, el juego del ciclo. Volveré con ustedes en cuanto acabe con el propiedad. ¡Ya te tengo! Analicemos mis huevos. 10 minutos, ¿no creen? ¡Sos montaña totolecchia! Buscamos a un tal Bad Bunny. Bad Bunny, bien. ¿Y el que se va así? ¡Chile! No, se canta de la mierda. Oh, soy Stanley. Estoy para facilitarle la vida. ¿Quiere cremarme la verga? ¿Quiere cremarme las nalgas? Lo haré todo. ¿Qué? Siéntate aquí. Sí, sí, qué emoción. Oh. Le tené justo al hoyo. ¿Qué está miedo? Esto es un auténtico psicópata. Una persona que no siente remordimientos. Una persona que admite que nunca ha ayudado y no le importa a la gente que es incapaz de tener. ¡Hoy presente el Iván! Esto está mejor. Está bien, deliminatos. ¿Bien? ¡Ábranse a la verga, cielo! ¡Ya no lo bajan a uno ni siquiera para hacer una paga! ¿Cuál es la puta emergencia? Estos pequeñines dirán unas palabras. Tu turno, enano. ¡Ya voy, ya voy! ¡Acaga con ellos! ¡Sos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá, te mamó! ¡Eso dio más rusa! Todos ustedes son nuestros prisioneros. No tan rápido, Koto. No pueden hacernos esclavos. Eso sería una mamada. ¿Ah, sí? ¿Quién dice? Tu puta madre. ¡No! Soy el sargento maricazosas. Nos toca coger. ¡Juartinas, saltarinas! ¿Qué mosca les pico, amigos? Piense. Esperamos a que la abuela salga de la verga de la habitación y luego cogemos al pajarito. Tranquilo, tranquilo. Deja la marihuana silvestre. ¡Te necesitamos! Pero solo soy beisbolista. Claro. Concheto más decreto. ¿Conoces al equipo del sueño? Pues somos el de la quesadilla. Están muy equivocados. Es lo que tú piensas, p***. N***. Pelón, pelón. ¿Cómo quieres coger un 21? Caca. ¿Caca? Ajá. ¿Qué es eso? No vuelvas a decirme. Caca. Caca. Y hagan lo que hagan. No olviden mis condones de la universidad. ¿Codones? ¿De la universidad? Oigan. Los lavaba después de usarlos. ¡Murde! ¡Ciso! ¡Ciso! ¡Camposito! No seas chile, ¿no? Llegaron los niños, rata. ¡Venga! ¡Nos veremos! ¿A dónde van? Bueno, es que les va la verga. ¿Qué te parece este nombre para el equipo? ¡Los putos! ¡Qué ganó! ¡Ay, sí! Me, me, me mojé. Ahora a ver si no lo he olvidado. ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡No! ¡Cuándo viene! ¡Tiempo! ¡Se acabó! ¡Se saca la puta! ¡Ya vamos! ¡Se huevos esclavos! ¡Ánimo, amigos! ¡Esto aún no se acaba! Tengo malas noticias, su grandeza. ¡Malas noticias! ¿Perdemos? Así es, su grandeza. ¿Qué? Gracias por decirme. ¡Que carajo! ¿Qué es esto? ¿Qué turbio? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ajada! Gracias por ver el video.